hola muy buenas tete de youtube muy buenas ya se está levantando un poquito ahora bueno han dicho que iba a hacer bastante aire por esta zona vale tengo mucho 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 que contar en este vídeo mucho bueno os digo de momento lo que vamos a hacer va a ser quitar los bebederos porque ya toca quitarles el ajo de acuerdo el agua con ajo cuando se lo puse hace dos días hoy es el tercer día y ya se aparta son las nueve y media de la mañana y vamos a quitarle ya el agua con ajo de acuerdo ahora agua limpia y ya está ellos han tirado más de 48 horas bebiendo agüita con ajito y ya están de categoría bueno están de categoría estaban de categoría antes también hermanos pero ya sabéis que esta baja de temperatura están bruscas estas tormentas y este aire que está haciendo estos días de acuerdo todos sabemos de que puede haber algún coste y palito alguna baja de defensa vale y el ajo los ha ayudado y mucho de acuerdo venga vamos a ver no os perdáis al final del vídeo que vamos a enlazar que hemos ido al campo a intentar grabar el bandito ese que decía yo que había unos jirgueritos pues bueno y co equivocación era un bando mira 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 como sobra el aire mira 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 compañeros mira hace un día de categoría pero el aire ahora te pones aquí mira están de categoría hay que bien que está y vamos a votar becas alegría alegría por la noche por el día porque porque vamos a hacer un vídeo hoy que me gusta mucho que es hemos ido al campo hemos grabado no solamente que hay un bandito de parte de jirgueritos están todos revueltos se ve a lo lejos pero se ve cómo sale los bandos saliendo de pinzones pardillos chamaringa farrón y jirguero vale están todos revueltos allí también hemos cogido una serie de de capullito de dientes de león para que veáis que lo que se come el jirguero de esa planta de acuerdo venga buenos días hola hijos de mi alma yo quiero un besito para todos los compañeros de youtube venga que se lo merecen que dicen que sois espectaculares venga hombre eso es muy bien gracias hay o que que como no lo agradecen los buenos días venga pues vamos allá hermano venga que vamos a quitarle el agua vamos a quitarle el agua lo veis agua con ajo todo fuera a van a tope todo fuera venga a cantar cantar mirar aquí los mixtos venga bueno tete pues voy a seguir vale voy a quitarle estos los bebederos hermanos y enseguida estoy con vosotros que le vamos a poner bizcocho y otra sorpresa mirar hermano vamos a camuflar hoy algo de nidos eso parece bien yo os digo más o menos como lo voy a camuflar y este año vale venga vamos allá a tope a tope venga que nos vamos a entretener hoy venga ya son tres días seguidos de vídeo es porque yo quiero entretener yo no voy a enseñar nada nuevo hermano porque está todo enseñado ya y todo lo que sabemos lo tenemos que aprender poquito a poquito y paso a paso pero de momento lo que yo haga lo vais a ver vosotros vale venga vamos a tope hermano ya sabéis aquí hay que hacerlo todo bien la única manera aparte de agua caliente y limpiarlos bien vale es nuestra amiga aquí los voy a limpiar y les vamos a quitar ese olor que se queda de ajo ya que es tan fuerte vale vamos a ponerlos todos y ahora estoy con vosotros vale ahí tenemos la parte de abajo porque pongo esto encima porque de la presión de la presión de lavavajillas esto me lo levanta y me da la vuelta entonces le pongo unas cucharas de madera o lo que sea y ya se quedan fijos vale y aquí lo mismo vale hermano vamos a meterle el detergente va a ver el detergente bueno digo detergente vamos a ver venga vamos allá a tope vamos a ver venga a lavar venga vamos allá vale aquí ya tenemos el camufle ahora ahora iremos paso a paso compañeros ahora vamos a limpiar esto para echarles el bizcocho no les voy a poner hoy tenebrios no porque la última vez ya comieron con tenebrios eh compañeros de acuerdo venga vamos allá vamos allá vamos allá aquí tenemos la pasta con gambitas vamos allá vamos allá vamos allá hermanos a tope ahí echándole poquito yo que ya lo que vengo diciendo y con no repitas tanto ya lo sé que siempre puedo ser pesado pero yo sé que puedo ser pesado pero es lo que hay compañeros hay que repetirlo porque fíjate la gente muchas veces está viendo el vídeo y aún te pregunta lo mismo que explicado en el vídeo a la vida contento oye por tal falta casi no cojo la mano no saco la mano de ahí dígelo a tope dígelo ya anda que rebusca a boca bocao anda que rebusca el tío hay que pronto te va a venir tu hembrita de mayo que ya están allí venga vamos a seguir hermano venga que mirad lo que tengo aquí liado porque me estoy quedando sin batería y poder grabarlo y es que me pongo musiquita aquí para los pájaros y os voy a decir la emisora que me pongo que echan de todo un poco o rayos teletaxi o rayos chanquete de málaga yo soy muy español muy flamenco compañeros vamos a ver lo que tardan ellos hay que ver que meto la mano y que se muevan de la manera que se menean venga tira a comer si lo estás deseando la hembrita eso es claro tienes que comer mucho claro para ponerte gordita y poner huevos sanos y poner mucha cantidad de huevos mirala ahora si tuviera eso si tuviera semilla estarían buscando la semilla y tirando más de lo que comen eh compañeros venga pues vamos a seguir va les encanta creo que el próximo vídeo vamos a hacer una pasta que ya hace tiempo que no hago vídeos de pasta aunque tengo muchos vídeos con la pasta eh tengo muchos pero bueno a mi me gusta todo lo que hago sacarlo a vosotros hermano claro que si a tope venga pues voy a ponérselo enseguida estoy con vosotros compañeros vacío que os parece ¿estaban deseándolo o no los pajaritos? ¿eh hermano? estaban deseándolo miraste que guerra el pibú si es que no puede ser no puede ser con él no puede ser con él no puede ser con él ya veremos si no le meto el macho este ¿dónde está? ese ¿tú te crees? oye escúchame vale ya que te voy a pegar dos hostias ¿así? ¿vas a cobrar en el culo? sí, sí tengo que estar aquí para que ella pueda comer no míralo chicos ah pues luego cuando se sacie el de comer que coma ella a ver qué vamos a hacer eso es sinvergüenza muchos dicen Nico para pegar ese pájaro yo es que no voy a la pega yo voy al cante yo voy al cante compañero mira pobrecita mira dónde está ella ahí lo que no quiero es ponerle otro semillero ¿sabes? y que ella tenga parte ¿no? yo lo que intento es que se acostumen a comer juntos en el mismo sitio y que se hermanen pero bueno este va a ser duro de pelar pero voy a insistir, insistir y ya verás cómo lo conseguiremos lo que pasa es que es un sinvergüenza es un pájaro que tiene ya va a hacer tres años el año que viene y era su bola ahí míralo igual que este igual que estos y la pareja feliz el que está ahí es Romeo Julieta espera que miren eh Romeo Romeo el que está comiendo compañero la pardilla no, esto es el mixto de pardillo la pardilla ya va ahora ella se ha hecho con el semillero muy bien come pasta ahí hombre eso está muy bien eso está muy bien ahora él come un poquito de calcio de gris pero sí la pelea la pelea es segura mira esta hembrita mira que cosita mira esta es la que me tiene a mi enamorado amigos mira que hembrita eh que os parece eh cosita más bonita de pájaro de verdad una hembrita buena 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 simpática tranquila ir ahí para los mixtos con una pareja sobra no hay que poner mucho compañeros no hay que poner mucho pa mixtos que luego no sabemos dónde echar los pájaros de verdad y los mixtos copian todo y no sabemos dónde meterlo y tenemos que tenerlos eh revueltos con los canarios y las canarias y oh y coge el cante ese de canario oh entonces ya estropea el pájaro eh amigo eh míralo ahí míralo ahí ay ay que estás adueñado de la pasta hija muy bien muy bien y tú también estás adueñado de la pasta mira primero la hembrita pues bien eso me gusta y el mayo que dice que te deje comer ¿verdad glotón? jejejeje muy bien están de categoría los pájaros hermanos ¿qué queréis que os diga? están de categoría venga vamos allá vamos allá ahora lo que voy a hacer es soplarle otra la comida y ya echarles comida nueva porque ya hay mucho apurado ¿eh? ¿veis? aquí está todo ya apurado del todo apurado del todo hermanos entonces hay que echarles ya comida ¿vale? venga vamos para adelante y no os perdéis al final del vídeo que vamos al campo compañeros y vamos a ver si ornamentamos un nido para que veáis más o menos cómo lo voy a hacer yo para el año que viene ¿vale? venga hasta luego vale ya están todos con comida limpia ellos también les he limpiado el bebedero les he limpiado a todos ¿de acuerdo? diga cosita cosita a ver que se ve un poco borroso creo yo creo yo ¿eh? venga vamos allá bueno ya tenemos los bebederos limpitos ¿vale? vamos a proceder a echarle el agua hermanos venga vamos allá bueno pues ya están todos con su agua como bien veis diréis y como que no tienen agua yo hermanos os tengo dicho de que yo ahí me he pasado un poco de agua pero porque son tres ¿eh? ahí son tres mira ves que parece que no tengo agua ¿de acuerdo? pero mira ¿eh? ¿lo veis? yo en todos los vídeos lo digo y me repito parezco parezco que coma todos los días ajo ¿eh? para como medio preventivo pero cuando os digo de que yo le pongo poca agua es para obligarme para obligarme todos los días pegarles un vistazo y si no al día siguiente al tercero le cambiamos el agua es un modo de obligarte a que el pájaro tenga agua limpia cada dos días ¿vale compañero? es mi forma es por eso muchas veces decir chicos esos bebederos no tienen agua sí que tienen agua hoy es lunes le he puesto el agua a esta mira estos que parece que no tengan ¿vale? pero sí que tienen agua ¿eh? ¿por qué le he hecho tan poca? porque aquí está la garrafa ¿eh? que la acaba de la acaba de suministrar ¿por qué le he hecho tan poca? porque no me gusta que acumule mucha agua durante ciertos días ¿para qué queremos tener el agua tres o cuatro días los animales viviendo el mismo agua tres o cuatro días? más cuando los tenemos en exterior el aire el polvo gérmenes pues le echamos agua limpia si tenemos tiempo por la tarde cuando salgamos de trabajar pues voy a pegar un vistazo a los pajaritos limpiamos bebedero agua limpita ¿eh? y los pájaros te lo agradecen ¿vale? mira lo que tengo aquí la nueva inquisición las peleras portapelo como lo queréis llamar estos son los que voy a usar este año los nidos aquí tengo ya el cable y los de yute mira los de yute quedan súper chulos una vez terminado esta parte que es la punta porque ellos fácil que lo puedan picar lo ponemos atrás ¿veis? atrás y de aquí un poquito levantado y de ahí hundido para que no pique ¿vale? estas grapas se las quitaremos ¿vale? porque vienen aparte vienen cosíos ¿ves? vienen cosíos ¿los veis compañeros? ¿eh? ¿los veis ahí cosíos? y aquí le pegaré una puntita de cola así y arreglado ya no se deshacen porque ellos lo pican todo y más el yute ¿eh? mirad que cosita más bonita he venido ¿veis amigos? esto es lo que van a usar mis gilgueros este año ¿vale? venga vamos allá vale detente lo primero que voy a hacer ¿vale? va a ser cortar ramitas artificiales de estas así ¿vale? vamos a empezar a cortar y que fue a ver el aire vale vamos a mirar a ver si está yo es que lo tengo un poquito complicado por el tema de la mano pero bueno podemos hacerlo pegamos ¿vale? chop ahí ahí bien cubierto ¿vale? pegamos la primera hoja no te digo yo el aire vaya día de cogido yo para enseñaros estos amigos míos otra hojita aquí lejos este espacio por si ya se quiere meter por aquí o por aquí o por aquí voy a poner 1, 2, 3 y 4 voy a poner 4 no voy a poner más ¿de acuerdo? vamos allá ya verás el aire como me haría otra vez a ver ponemos así por aquí a ver esto va a estar así vale por aquí vale y la pegaremos a ver esto lleva su rato por eso digo yo de que no quiero hacer los vídeos muy largos pero al final terminan siendo largos compañeros pero bueno os entretengo un poquillo ¿vale? vale así vale la mantenemos y le metemos por encima silicona líquida aquí ¿vale? ya va cogiendo forma hermano ¿eh? ya va cogiendo forma y ahora luego voy a parar y sigo haciéndolo ¿vale? para que no se haga tan largo tete que aún tengo que poner el bando y ahora le vamos a poner la guinalda ¿vale? le ponemos ahí guinalda vale vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá sus hermanos que ganas tenemos de que venga ya la cría ¿eh? a tope a tope ya ya huele ya huele esto ya huele compañeros esto ya va volviendo vosotros le vais dando puntos donde creáis que podéis ponerlo ¿de acuerdo? eso va a gusto de cada uno compañeros esto no es que se obliga a un sitio a una parte y a otra esto depende de vosotros ¿vale? tete la verdad es que bien queda ya veréis que bien queda hermano para que elegí un aire madre mía mi duda he elegido yo para hacer esto pero bueno se va se va haciendo se va haciendo compañeros se va haciendo poquito a poquito con paciencia hay una caña todo es posible en España si si se permite claro y te dejan ¿eh? vale de categoría otro puntito aquí abajo a ver y siempre hay que ir buscando también forma ¿eh? no es pongo esto así y ya está ¿vale? abajo abajo no hace falta que camuflemos no hace falta ¿eh? abajo no hace falta que camuflemos compañeros entonces aquí yo ya corto a ver si me deja donde tengo los alicates ah vale allí un segundo hermanos que loco que está muy loco Hico no que me gusta la alegría la alegría me gusta a mí el buen rollo hay que disfrutar estos días que estamos aquí de paso ¿verdad compañeros? estamos de paso y ahora con esta punta si queremos pues la pegamos aquí ¿vale? si vosotros queréis entonces se hace así y a tope mira compañeros a tope y ahora os lo voy a enseñar hermanos os lo voy a enseñar ahora con la funda puesta dos gardeñas para mí contigo quiero vivir te quiero mirad compañeros mirad compañeros espérate mirad hermanos ¿qué os parece? el nidito ¿eh? ¿qué os parece el nidito? ahora lo vemos en altura y lo vemos así con nuestras hojitas ¿eh? ¿qué os parece? bien camuflado ¿eh? yo creo que sí que les va a gustar si yo creo que como se los enseña acelero hasta la cría ¿vale socios? o bueno pues he hecho el primero para enseñaros a vosotros para que cojáis todo lo que tire la gente de guinaldas todo lo que tiren de 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 árboles de navidad todo eso todo eso ahora para después de reyes la gente desmonta los árboles de navidad y desmontan todo ¿sabéis? entonces ahí es cuando tenéis que aprovechar compañeros ahí es cuando tenéis que aprovechar hermanos ¿de acuerdo? venga pues vamos allá espero que os haya gustado el vídeo y nada os dejo con el vídeo del campo ¿vale tetes? venga hasta el próximo vídeo adiós adiós hermanos que ya huele a navidad coger todos los árboles de navidad que encontréis en la basura es una forma de reciclar ¿por qué esto no lo camuflo? ¿por qué esto va a la parte de atrás? no 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 hace falta ellos siempre se quedan de cara ¿vale? puede ser que levante esto un poquito a lo mejor o esta pero no no procede ¿vale socios? venga adiós adiós mira ahí los sinvergüenzas venga vamos allá con el vídeo del campo bueno vamos a ver que no pase un coche hay uno por ahí vamos a correr ¡corremos! muy buenas tetes de youtube ¿qué tal? ¿cómo estamos? pues nada vamos por aquí que aquí donde os dije yo que siempre veo pasar puede ser que hoy no estén porque ahí hace mucho aire ¿vale? vamos a ver si levantamos el bando porque se van de aquí al campo aquel y del campo aquel a este y yo paso por aquí por la carretera esta ¿vale? y los veo muchas veces pasar de aquí donde hay hojas de cardo esto para ser caldito está muy bueno está muy bueno hermano soles y soles ahí para el gafarrón ahí mira cuando salió un conejo corriendo para allá no lo he podido grabar para vosotros hermano bueno vamos a ver si están por aquí por esta parte o no venga bueno por aquí tampoco nada se ve que es cuando levanta más el sol que están ellos más calentitos aquí no es que haya mucha comida para el gilguero porque todo lo que hay es para el chamarín para el gafarrón todas estas florecitas blancas ¿eh? todo eso es para el gafarrón es lo que come el gafarrón ¿vale? vamos a ver si podemos vamos al otro campo va hermano vamos a ver mira esto el gilguero el diente de león todo esto lo busca el gilguero como ¡uh! mirad hermanos a ver si tenemos la suerte ¿vale? a ver a ver si tengo una suerte la semilla se ha quedado dentro che vamos a por otra mirad mirad esto ¿ves esos finales? esos finales que tiene esperad a ver que me lo voy a poner en la mano a ver si así ¿veis esos finales? eso se lo come el gilguero muy pero que muy bien esto todo eso ¿lo veis? todas esas puntitas todo esto que está tiernecito es la semilla ¿vale? venga vamos a ver mira a ver está todo infectado todo infectadoso es para los gilgueros ¡uh! mira por donde va el gilguero mira míralo 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 chibi 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 mira ahí está en el palo mira ahí en el palo de la luz ¿lo veis ahí? espérala a ver si se quiere poner bien mirad el gilguero ahí ¿lo veis? ya ha volado míralo por donde va míralo por donde va al sitio pues sí que están ahí compañeros mira mira dónde se están echando están ahí están ahí voy a ir despacito despacito ¿vale? ahí a la izquierda del olivo ahí a la izquierda lo veréis que sale mira cómo se echa no sé si es porque hay agua ahí no lo sé pinzones mira el pinzón ahí que abajo eso es un pinzón oye he callado mira el pinzón ahí abajo cómo se mueve lo veis abajo el pinzón va a salir debajo del olivo míralo vale vamos a ver lo que tenemos por aquí mira, mira, mira mira, mira oh ¿habéis visto el bando? cómo ha salido voy a quedar detrás de la y la pardilla está mía mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira cómo van para la valla ¿lo veis? ¿lo veis compañeros? ¿lo veis? ¿lo veis ahí? espéraros a ver mirad cómo juega una maravilla ¿lo veis ahí encima de la mata? ahora irán viniendo mira, mira, mira mira cómo se echan ahí mira cómo se echan ahí mira cómo se echan ahí están todos mezclados hay pinzones pardillos gafarrones gilgueros mirad, mirad ¿veis el movimiento de la actividad que hay ahí? mira cómo van entrando son chamarines pardillos gafarrones hay de todo ¿veis la actividad que hay ahí? ¿lo veis? tanto gilgueros como gafarrones ahora si yo me quedo quieto aquí van a estar entrando a cada momento yo creo que estaba en aquel bando pero están en este ahora los gilgueros se han echado más para allá vamos a sacar el bando ¿vale? ¿se os parece bien? mirad, 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 mirad mirad estos son chamarines todos chamarines todos y pardillos y pinzones y gilgueros mirad, mirad, mirad mirad mira, mira, mira mira, mira los pardillos mira los pardillos mira que bando de pardillos ahí está vamos a esperar y que se echen otra vez ¿vale? ¿se os parece bien? venga, va vale ya están empezando a venir ahí por el cañizo que es se vuelve el movimiento a ver vale claro me ven a que está por aquí y no se echan otra vez aquí y aquí es que hay comida tanto para el pardillo como para el gilguero como para el chamarín gafarrón y se han echado todos aquí a esta casa todos están ahí mirad, ya veréis a ver si puedo acercarme bien y ya veréis nada ni cho ni cha están todos ahí están todos ahí el cha o sea están todos abajo están todos ahí ahí en ese huequecito que veis ahí están todos mirad, 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 mirad a la olivera se ha nido a la olivera se ha nido a esa olivera hermanos a ver si dicen de echarse otra vez ahí hay están ahí debajo de ese árbol a ver debajo de ese árbol hay unos pardillos que no sé si lo estáis viendo los veis los veis hay unos pardillos ahí que se ven ahí a la izquierda en la matasa seca mirad los veis la actividad el revoloteo ese que llevan ellos ahí mirad, mirad, mirad ya han levantado vuelos míralos 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 qué maravilla míralos qué maravilla todos ahí al arbolito con nada ahí ahí se ha visto también mira, mira, mira a tope pues nada tetes esto es lo que hay un poquito de campo hemos visto los pajaritos de lejos pero lo hemos visto es que son muy reacios todo esto se lo come el chamarín como ya os he dicho de categoría hermanos de categoría esto la vaina esta sacan la semilla que hay dentro ¿sabes? y se lo comen como como el plato favorito nuestro pues para ellos igual mira si tienen aquí flor blanca mira, mira y claro el chamarín es lo que atrae la demás y claro hay comida de pardilla y comida de jilguero pues es normal que los animales estén por aquí y están muy tranquilos aquí hay un caminito ¿vale? que se pasa pocas veces pero bueno la gente que vive por allí pasan por aquí la verdad ahí la carretera como bien veis muy bien muy bien pues nada vamos a enlazar un poquito más de vídeo venga hasta el próximo vídeo hermano adiós adiós pues nada espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya entretenido el tema del campo y ya está ¿vale? hasta el próximo vídeo que creo que será para el fin de semana adiós nos vemos el sábado ¿de acuerdo? adiós adiós adiós